Si mi suegra se muriera, ya preferiría rezar Para darle gracia a Dios, por quitarme ese pesado Pero el diablo es quien la cuida, se lo puedo asegurar Porque mi más grande anhelo, no lo he podido lograr Si mi suegra se muriera, ya preferiría rezar Para darle gracia a Dios, por quitarme ese pesado Tanta gente que se muere, y mi suegra está vivita Hasta la muerte le teme, tiene suerte la maldita Si mi suegra se muriera, ya preferiría rezar Para darle gracia a Dios, por quitarme ese pesado Te quiero tanto, suegrita, ya preferiría orarte Que por no verte en mi casa, iba mi atrevo a enterrarte Si mi suegra se muriera, ya preferiría rezar Si mi suegra se muriera, ya preferiría rezar Si mi suegra se muriera, ya preferiría rezar No la lloren, no la lloren, el diablo la va a cuidar Si mi suegra se muriera, ya preferiría rezar Juega maravilloso Aja Aja ¡Gracias! ¡Gracias!